Con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y una inversión de 3 millones 300 mil pesos, la Colonia Actrices Mexicanas de Reynosa, por fin, después de más de 10 años de fundada, ya cuenta con el servicio de agua. Y podemos tener ya esta obra que es una red de agua. Ahorita la tenemos conectada a un pozo que ya tienen aquí en la colonia. El alcalde de la ciudad, José Lías Leal, dio a los colonos la noticia que se seguirá trabajando en la ampliación de la red de agua potable en beneficio de más de 330 familias. El Cabildo de Reynosa ha autorizado un millón de pesos y un poco más para iniciar en los próximos meses lo que será la introducción de red de alimentación de 6 pulgadas. La señora Luisa, a nombre de los colonos, agradeció este y otros apoyos otorgados en favor de la comunidad de la Colonia Actrices Mexicanas, como el recibido por la señora Alicia Gutiérrez. Fue una operación, Pepe, de 90 mil pesos, que el DIF costeó todos los gastos. Todavía la están monitoreando y por estos chiquitines, Pepe, gracias, vale la pena seguir y seguir apoyando. Otro caso fue el de la menor Anita, quienes los médicos le daban pocas esperanzas de vida. Nació con una insuficiencia cardíaca. Ella fue operada a corazón abierto, Pepe. Tenía cuatro años la niña y los médicos no le aseguraban vida más que hasta los cinco años. Y fue una operación hasta la ciudad de México por más de medio millón de pesos en el cual, Pepe, no pagamos un solo centavo. Y todo gracias a mi Pepe Lías y a su esposa Elvira Mendoza. Esta niña, esta niña, es un milagro de Dios. Después de dar por inaugurado el servicio de agua, el alcalde José Elías Leal dio un recorrido por la colonia, donde recibió muestras de cariño y buenos deseos por parte de los vecinos. Con imágenes de Juventino Pérez, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.